Creo que nunca había pasado de aquí con Kirby Ya, ya lo sé que estoy debilitada Si lo sabré yo Faltan 3 y ahora va el rey de Dede oscuro Y me falta solo... Y tengo solo un objeto más de curación Pero bueno, el rey de Dede oscuro Espero que no me dé demasiados problemas Porque este por lo menos no vuela y hace cosas raras Aquí viene Tranquilico, eh Lo que pasa es que este va a aguantar como un machote Escóndete Escóndete Ya se irá No, 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 ya se irá Sí, 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 martillea, martillea Absorbe, absorbe No pienso arriesgarme ni una sola vez Epa, fuera de mi vista Campeón Vale, ya está a mitad y no me ha tocado Perfecto Ay, que me da tos Perdón Que sí, que sí Que tienes un H y que eres muy profundo Que sí, que sí Venga, hala Stahl Estrategia Stahl Jugando defensivamente en Kirby Que sí, hombre Que ya te quitarás Que ya te quitarás de aquí, hombre Jolines, es que se protege No, le protege la onda expansiva esa No le da No le dan las flechas ¿Habéis visto? Sí, hombre Como no Ahora te dejo que me hagas un golpe cuerpo Ay, que se le abre el estómago ese Y tira, y tira cacas Cacas de oscuridad Venga, hala Te diviertes, dede Tranquilidad, eh Tranquilidad Ya se irán, ya Sí, 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 sí Venga Quítate de aquí Que no te quiero ver, dede No te quiero ver, dede Te mareas Pues deja de dar tantas vueltas No le des tantas vueltas a la vida, hombre ¡La leche! ¡La leche! Eso sí que no lo había visto, eh Nunca me había llegado a hacer ese ataque No me la juego ni de Blast Ni de Blastoise Venga Venga, que ya está toque, hombre Me falta muy poquito Si lo consigo enganchar con otro cargado Me lo llevo Pero la cosa es engancharlo A ver tú ¿Te estás quietecito? ¿Qué pasa? Ya está, hombre Fuera de mi vista ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Faltan dos Y ahora me toca Meta Knight Y no tengo ni idea De quién va a ser el otro Pues me voy a tomar la última piña Bueno, falta ahora Meta Knight Y luego lo otro quizás sea un boss secreto O algo No tengo ni idea Esto sí que no lo he visto, eh A ver, falta Dark Meta Knight oscuro Sí, hombre, sí Ahora te dejo que me des con esa espada que tienes Que sí, que sí Dark Meta Knight Vengador Sal de ahí Escóndete, Kirby No me la juego ni de coña Ni de coña me la juego yo Mierda Mierda No te la juegues, Kirby Me dio Uf, es que es muy rápido Esto es muy rápido Es un poco problemático esto Esto es un poco problemático Es que me quiero dejar La fruta esta Para cuando venga Lo siguiente Que no sé lo que será Juju Cucu 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 Ay, me dio Ahora dirá Meta Knight Eso por apurar Mira cómo se protege el muy guarro Quita Feo Quieto Vale, ahora se pondrá Tontete Ahora, ahora, ahora Se pone serio Os voy a dar los tres Quita No Es este Jolín Soy retrasada ¿Qué le vamos a hacer? Vale, es el del centro Este es el bueno El del centro El del centro es el bueno Ese Ya vendrás Ya Me va a matar Me lo voy a comer Me voy a comer esto No aguanto más Es que Es súper rápido Y claro Ese es el problema Le di De casualidad Quita esa espada Ahora va a volver a hacerlo De los espejos Ah, pues no Hace un torbellino aquí Brutal Otro torbellino brutal Y otro torbellino brutal Mira, soy DDD Quieta, lira Quieta Que sigue así Cucu Sal de ahí Que ese es mi escondite No, no le doy Si está en torbellino Creo que no le doy Ya pararás Ya Ya pararás Sí, sí, sí Quita Que sí, hombre Que sí Que sí, hombre Que sí Quítate Ay, sí Me puedo mover con esto Lo desconocía Venga Cuidado Escóndete Venga Que se toque No Por poco que queda No la cagues ahora Lidita ¿Qué haces? Loco Míralo como viene Qué guarro es, eh Sal de ahí Que te quiero dar otro golpe Ala, fuera de mi vista Que quiero ver quién es el vos secreto Madre mía Si ha costado esto ¿Y esa? Ah, la reina sectonia La última Será No sé si será la última reina sectonia Bueno, ya vamos contra el boss secreto Como veréis No es el primer intento Vale Lo llevo intentando Prácticamente toda la semana Porque es bastante duro Ya veréis Es muy chula La verdad Pero Pero es que es muy difícil Este Este boss No me puedo arriesgar Ni lo más mínimo No me puedo arriesgar Nada Así que Vamos a tardar Bastante rato En En vencer este boss Vale Porque No me voy a arriesgar Ni lo más mínimo No, no Es que ya lo matarán ellas Es que no me voy a molestar Yo en matar a ese bicho Yo no voy a atacar Más que cuando estén Estos cositos así El resto del tiempo Voy a estar defendiéndome Porque son Muy fuertes Y Si me quitan el arquero Estoy muerta Si, si, si Explotar Explotar Mira Ahí puedo atacar Un poquito Pero muy poquito Aquí es bastante seguro Todavía El problema es Cuando me va quitando Cachos de suelo Ya veréis Bueno Es como la reina sectonia Normal Vale Pero claro Es que me va quitando Cachos de suelo Y de este modo Si me toca El arquero Se me va para abajo No te arriesgues No te arriesgues No te arriesgues Lirita No te arriesgues Porque Si me arriesgo Me muero Vale Cuidado ahí Cuidado Quitarle media vida Es bastante sencillo El problema viene luego Vale Bueno Veis que ahora Si que me he reservado El tomate Y todo para ahora Y que estoy Bastante buena vida O sea que ¿Sabéis que es lo malo? Que aquí Cuando te mata Tienes que Tienes que empezar Desde cero A ver Porque aquí Siempre me matan Bueno No No es aquí exactamente Pero hay un Pero hay un momento En el que siempre Me engañan Y me quitan El arquero Es que Es que Es que veis que Es que es una movida Esto eh A ver Bueno Tranquilita eh Nada Esconderse Estal puro Y duro No me voy a arriesgar Absolutamente nada Porque es que Si no Sé que no la voy a vencer Así que Sé que no la voy a vencer Como me arriesgué Así Si tienen el tallo No pasa nada Cuidado 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 Cuando tienen el tallo Aquí es donde me Donde me joden siempre Con estas Con los eléctricos Estos Bueno Con estos Exactamente No Pero Pero si que Esto eléctrico Es Super Super Arriesgado Y aun así Me estoy arriesgando Aunque no Los estoy dando Cuidadín eh Nenes Vamos a tardar La vida Pero es que Me da igual Vale Mira Otro menos De momento No me han tocado Pero es que Aquí prácticamente Me tocan Y me matan Aquí es donde Llego yo Normalmente Aquí es donde Aquí es donde Siempre me quitan El arquero Aquí Aquí siempre me quitan El arquero Y la cago Entonces Aquí si que No me arriesgo Nada Mientras estén así Eléctricas Madre mía Espera De que me ha ido Pensaba que me iban a tirar Pensaba que me iban a tirar Y si me tiran Si que estoy muerta Directamente No molaría Nada Ahí no les doy Vale No pasa nada Tenemos que tener paciencia Simplemente es cuestión de paciencia Que haces loca Esto es cuestión de paciencia No es mi mayor virtud La paciencia Pero bueno Haremos lo que podamos ¿Veis? Es que sin arquero Es imposible Es que es imposible Sin arquero Disparan Ahora van a disparar Aquí Sin arquero Es imposible Porque es esquivar Muchísimo Alguien me dijo Que con este poder Se perdió un poco La esencia de Kirby Que era esquivar Vale Yo si Estoy bastante de acuerdo Pero es que si no es con esto No puedo vencer Y paso Paso de no vencer La verdad Esto es el boss secreto Ya es un nivel Super Super alto Cuidado ahí Prefiero estar más al centro Ya pararéis Ya pararéis Cuidadín Que ahora van a disparar Para adelante Ah no Estas son las flores Estas Que vienen Cuidado eh No te arriesgues Lira Maldito bruto Maldito bruto De sectonia Me recuerda A los brutos De Sin Del Final Fantasy X Que dice Bruto de Sin Veis Es que hay veces Que ni siquiera puedo Mierda No Uff Pensaba que moría A ver Date un respirín eh Dame un respiro Por favor Mierda Estaba pa'l lado Que no era A ver Dame un respiro Por Dios Que ya estás casi muerta Es que Dios Escóndete Escóndete Es que ahí hay que arriesgar Un poco Porque si no nada A tomar viento Hombre A tomar Por Pulo Vas Caray Que bicho asqueroso Uff Bueno Pues al final A base de intentarlo No me fastidies No 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 Tío Muérete ya De una vez Muérete Dios Que asco De bicho Pero muérete Déjame en paz Por favor Tío Ya vale A ver Vas a parar Madre mía Que dices Pero que dices Pero Y como se supone Que le voy a dar Ah mira Le he dado Que si que si Campeón A ver Que me haces ahora Que es eso Que te conviertas En un chicle Que rico Oye Madre mía Esto Aquí no había llegado Nunca Venga Venga Hasta mañana Sectonia Si hombre Si Claro Ya los matará Ella Bueno Tengo una idea De como se mata Que dices Si es que es imposible Ala Por bajo También Venga Ala Que terrente No se como La voy a matar Me pregunto Si estos cositos Les Quitaré vida Osea Le quitaré vida Si les doy A los tallos Estos Le he dado Ya los matarás Tú Madre mía Vamos a estar Aquí hasta mañana Venga La gente Es que en serio Como se supone Que voy a Que voy a Derrotar A estos Si es que Nos está Quieta Nos está Quieta No le doy Nunca Ah bueno Ahí Puedo apurar Un poco Pero tampoco Puedo apurar Mucho No Mi arquero Buah Esto va a ser Lento Ya lo aviso Esto no le A esto no le doy Esto va a ser Muy lento A ver Tengo vida y media Vale Por vida No hay problema A mi lo que me preocupa Es que me quite el arquero Au Ya los matarás Tú ya Yo no me pienso Arriesgar Vaya hombre No le doy Nunca Mira Ahora le di Mierda Además Siempre caigo En el mismo Truco Madre mía Que dices Si es que No le he bajado Ni mitad vida Todavía Escóndete Escóndete Que vienen Los rosales Estos A tirarte Anda Si Si que le quito vida Si que le quito vida Pegándoles a los tallos Esos Así que Igual hay que aprovechar Eso Ya vendrás Ya Deja de cagar Bichos Anda Madre mía Me está hasta mareando No digo nada Y lo digo todo Ah Como que Me voy a tomar ya esto Porque estoy a un golpe Creo Es que no me lo puedo tomar No A eso no le puedo golpear Madre mía Solo me queda esta vida Otra vez Me cago en los demonios Siempre siendo el bobo igual A ver Mátalos Mata Sus esbirros Mierda Me dio Es que cagada Dios Me dio otra vez Dios Es que es inmortal Es que es inmortal La muy guarra Uy Y eso rojo Claro Es que ya está menos de mitad vida No sé si me gustas ¿Eh? A la dejas Sí, sí Rebota, rebota Y tu culo explota Venga Hasta mañana ¿Eh? Hasta mañana A la sectonia Nada, nada Quita, quita Madre mía ¿Pero qué dices? ¿Cómo se pasa esto sin el arquero? Que alguien me lo explique Aparte de ser imposible Que sí, hombre Que sí Llegué Ya te cansarás ¿Ves? Ya te has cansado ¿Qué haces? Loca ¿Qué haces, loca? Madre mía Menos mal que llegué con el tomate y todo ¿Eh? Si no Vamos Me dio Apuro demasiado Y esto no puede ser Quita que ahora lo hace dos veces Y ahí se cansa un poco Después de hacerlo dos veces Venga, va Que ya casi está Venga Que la tengo que ganar ¿Eh? Tenemos que ganarla Es que En serio Sin arquero es imposible Yo lo siento Si nos gusta así con Con esto así defensivo Pero es que Es que no se puede de otra forma Nos tiene que matar ella Nada Pues nada Simplemente tardaremos más tiempo Bueno Vienen los tentáculos Así que no pasa nada Porque lo va a matar sola Al menos este no me quita suelo ¿Eh? Abajo Escóndete Kirby Que vienen los penes De esta bicha Más Toma Toma ya Ya estás ¿No? Ahora ya te has cansado De revivir una y otra vez ¿No? Ya te habrás cansado Por favor Dime que te has cansado De revivir una y otra vez Por favor Ale Ya está Amenaza Eliminada ¿Verdad? Por favor Por favor No me salgan más Por favor Lo pido Si Si mira Faltaban uno No te fastidia Bueno Pues hemos vencido En el verdadero coliseo Y me están dando llaveritos ¿Vale? Bolita Ahora voy a enseñar Todos los llaveros que tengo Que sé que Que sé que me lo pedíais mucho ¿Vale? Así que Ahora antes de acabar Este ya es el último capítulo De Kirby Pues vamos a enseñar Todos los llaveros que Que tenemos Bueno Me están dando mazo aquí No sé por qué Bueno Pues ala Hemos conseguido pasar El verdadero coliseo Bien Vale Vamos a darle atrás ¿Veis? Ya lo tenemos todo pasado Y vamos a ver los llaveros Que no sé dónde se ven Aquí Vamos a ver los llaveritos Que tenemos No los tendremos todos Pero bueno Aquí tenemos Kirby Kirby's Dream Land Kirby Aquí el Kirby De Kirby flotando Curry super picante Muy rico Wispy Boots DDD Desconcertado Madre mía Si está desconcertado Esto es de Kirby's Adventure Ya Kirby con la espada Kirby en cañón Maxi Tomate Waddle Do Hot Heat Edge Night Bunkers Estos están de toda la vida Craco Meta Knight Kirby's Dream Land Ya Kirby 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 Cuchillo Rick and Kirby Q y Kirby Masher Y Friti Estos ya son Kirby Dream Land 2 Vale Ice Dragon Aquí es Kirby's Fun Pack Kirby Buceando Kirby YoYo Kirby Espejo Kirby Alas La estatua de Atleta Esto es de cuando te transformas en roca Jim Plasma Wisp Cozy Yo se lo llamo Seta Pero bueno Esto será un boss me imagino De Stesdo Porque madre mía Dina Blade Aquí es de Kirby Dream Land 3 Kirby Erizo Rick Sombrilla Chuchu Escoba Que mona Guapot Rufy Guadel D Ascuo Bombi Bros Jr Sombra Escoba Dibujo de Globiluz Varita Corazón Esto es Kirby Pesadilla en Dream Land Este es Kirby Este es un Kirby congelado Un Shotzo Sir Kibble Flamer Que no Flamer Espanto Frío Señor Brillosón Y Señor Radiante Estos eran bosses también Varita Estelar El Laberinto de los Espejos Mini Kirby Bolita Girinus Kupi Sé que voy rápido Vale Pero es que si no Esto se nos va a hacer muy largo Misilín Galeb Aeburón Madre mía Tiburino El Cincel del Poder El Pincel No el Cincel El Pincel del Poder Kirby Piedra Kirby Globo Que Majos Kirby en Vagoneta Bola Guadeldi Bola Meta Knight Bola DDD Fugur Soarad Bouncy Pica Guadeldi Dendón El Pincel del Poder En sí Mira Roedores al Ataque Kirby Brujito Que este molaba un montón No sé por qué lo quitaron Y Kirby Salvaje Maiga Crete Uja Uja Starman Metaloon La Estrella Triple El Guadeldi de Oro Superstar Ultra ya Kirby Micro Chili En lo más íntimo Quiero Chili Que es que no Que es que es un anuncio Que hay aquí de Algo asqueroso Burning Leo Guadeldu Espejín Gip Que no pig Gip Guadeldi Pañuelo Estamos acabando Kirby más Attack Brotín Gorigori Cloclo Cascacero No tienes este llavero Y Cráneo Y no tenemos más llaveros Chicos Así que nada Esto es lo que tenemos Y Por ahora ya Tenemos que terminar Con Kirby Y quizás más adelante Pues traigamos Algún otro juego de Kirby Quién sabe Pero bueno Espero que os haya gustado mucho Muchísimas gracias A los que habéis seguido la serie Espero que os haya gustado muchísimo De verdad Y bueno Si es así Pues le dais a like Y ya nos veremos En próximos vídeos Hasta luego También puedes ver este vídeo En BlogocioTV ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social No has de grabar No 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 Gracias.